Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a su canal de negocios, tecnología y criptomonedas de Alejandro Letona. El de hoy les quiero compartir rápidamente un video que resulta que lo tengo que volver a hacer porque algún tipo de manipulación o algún tipo de fallas aparentemente técnicas sucedieron en el video que subió originalmente, el cual está en mi canal, también se lo puede ver, donde hablaba explícitamente de temas que ninguna otra persona te dice sobre Bitcoin. ¿Y de qué hablo? Bueno, de que el Bitcoin tiene relación directa a los bancos centrales que hoy en día gobiernan la cúpula financiera global. Eso es lo que estaba hablando en mi otro video y es justamente las partes más críticas donde pues aparentemente surge algún tipo de fallo técnico misteriosamente. Dejando de lado eso y entrando en materia, les quiero hablar de un algoritmo que es el corazón central del Bitcoin. Estoy hablando de nada menos y nada más que el algoritmo SHA-256, el cual es un algoritmo que fue creado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. La NSA que nosotros podemos ver acá, la Agencia de Seguridad Nacional, es una agencia cuyos principales propósitos son los del manejo de data. Sí, tienen las principales armas de hackeo en el mundo. Está demostrado que son unos verdaderos maestros en su arte del ciberespionaje y de la creación de herramientas para manipular la información. Esto es lo que hace la NSA. Era una agencia que había sido secreta hasta cierta fecha en la cual pues tampoco existía tal agencia. Y lo interesante de esta agencia entra acá. Bueno, esta es la oficina central de Maryland en Estados Unidos, donde pues ocurre todo. Existen más de 5 mil empleados más o menos trabajando en nuestras instalaciones y está involucrada, la NSA estuvo involucrada en uno de los robos de bancos más grandes del mundo. El robo al banco de Bangladesh, donde básicamente sucede que el banco de Bangladesh sufrió un robo de 81 millones de dólares. El cual fue sacado de la cuenta de la Reserva Federal de Nueva York, o sea, el banco de Bangladesh tenía una cuenta en el banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y ¡pum! Le robaron el dinero y pues todo apunta, según expertos, a que fue esta agencia con sus maravillosas tecnologías, la cual pues logró hacer eso. Y además de tener, pues esto ya es, me estoy yendo hacia una opinión personal, donde tienen algún tipo de acuerdo con la Reserva Federal y está demostrado a través de diferentes documentos que la Reserva Federal pues tiene cierto control sobre la CIA y sobre la NSA. Sí, entonces, para entender un poquito de qué es la Reserva Federal, estamos hablando que la Reserva Federal de los Estados Unidos es el banco que maneja los bancos federales, los 12 bancos federales de Estados Unidos, ¿sí? Tiene unas potestades bastante interesantes, un poder increíblemente gigantesco para manejar el gobierno y bueno, es un banco privado. Escucha, eso es un banco privado. La gente piensa que los bancos centrales son bancos del gobierno, que esto, no, mentira, son bancos privados. Entonces, aquí voy con mi video, mi video no trata de polemizar, de hacer nada polémico, de venir y decir, no, el Bitcoin no, esto, el Bitcoin no, aquello no. Lo que quiero que usted entienda con este video es de que el Bitcoin está blindado, que el Bitcoin es algo que se creó desde el inicio para funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Sencillo, porque está involucrada la gente que hoy en día ya maneja las finanzas. Entonces, sería ilógico pensar que el Bitcoin es una medida de pelea contra el sistema establecido. Mentira, es la siguiente etapa del sistema establecido, es la siguiente fase del sistema establecido. Y junto con el Bitcoin, obviamente que el Bitcoin es directamente el oro, el oro virtual, junto con el Bitcoin tenemos el Ethereum, que es la web 3.0, la web descentralizada. Recordemos que esta nueva tecnología, esta nueva economía y esta nueva capacidad de manejar a las personas y a las empresas viene partiendo de la filosofía principal de que se trata de la descentralización, ¿no? La descentralización de las cosas, la descentralización tanto del internet, del dinero, de la riqueza, etcétera, etcétera. ¿Y qué es descentralización? Bueno, que el poder de un sistema se le otorgue a varios individuos distribuidos a lo largo y ancho del planeta. En el caso de Bitcoin sabemos que son los mineros los que confirman las transacciones y se requieren miles de mineros alrededor del mundo para que pueda funcionar la red. En el caso de Ethereum, la misma situación, solo que acá no estamos hablando solo de dinero, acá estamos hablando de aplicaciones que también van a funcionar de manera descentralizada y que ya lo están haciendo. Estamos hablando de contratos inteligentes y un sinfín de cosas más. Y la fase siguiente también es IOTA, que IOTA, Internet of Things, es básicamente el dinero de las máquinas donde no existen fees, donde los micropagos son algo muy sencillo de realizar y esto es justamente lo que es IOTA, ¿sí? Entonces, hasta acá el video. Recuerde, el Bitcoin es la siguiente etapa de la economía. No lo digo yo, no lo dicen algunas personas, no lo dicen estos empresarios o aquellos, no. Los mismos gobernantes financieros lo han establecido. Saludos, bendiciones y éxito. Recuerde que se puede suscribir a este canal para recibir más información de negocios. En la parte de abajo también dejo un enlace para un grupo de Telegram donde puedes unirte y compartir información de negocios y noticias. Saludos y bendiciones.